¿Qué es la propuesta de candidato? Y bueno, yo lo que planteo, digamos, es que nosotros a través del tiempo nos hemos ido como quedando congelados en el tiempo, hemos ido perdiendo muchas oportunidades, recordemos que por ejemplo antes aquí se pagaba una tarifa diferencial de gas, la hemos perdido, antes el combustible se pagaba mucho menos, hemos ido perdiendo ese beneficio, también planteo que antes por ejemplo no se pagaba ingresos brutos, lo que era digamos un distintivo para aquel que quisiera emprender, hoy se pagan ingresos brutos, antes teníamos fábricas, por ejemplo teníamos la fábrica Tescom, donde acá se producían telas, se llegó a generar trabajo hasta de 200 personas, hoy no la tenemos. El frigorífico también lo hemos ido perdiendo lamentablemente, más allá de que también antes había mucho más dinero del que hay ahora. Entonces yo lo que planteo, para no ser todo negativo ni pesimista de todo lo que hemos ido perdiendo, aunque hay que reconocer que digamos nuestros representantes no han defendido la parte que nos corresponde a nosotros como cordillera, por estar tan lejos de la metrópolis, es que nosotros tenemos que plantearnos entrar al siglo XXI, digamos con una visión de recuperar, digamos muchos de esos beneficios. Empezar a plantear que tenemos que tratar de generar nuevas oportunidades, de plantear la necesidad de apoyar a aquellos que quieran emprender, hacerlo de una forma más rápida, que lo puedan hacer en forma más holgada, con tiempos progresivos, invitando digamos a que aquellos que quieran arriesgarse, animen a hacerlo, con algún que otro beneficio, ¿no? Tenemos que trabajar en eso de manera tal de empezar a pensar cómo sería nuestra comunidad y además inclusive aquellos que quieran ser gobernadores, cómo van a ser nuestras provincias el día que no exista más el petróleo, por ejemplo, ¿no? Nosotros como comunidad hemos decidido que estamos a favor de un ambiente sostenible en el tiempo, de manera tal de que hemos dicho que no a la minería, obviamente todo el mundo conoce cuál es mi posición respecto de eso porque siempre he sido un activo defensor del medio ambiente, pero más allá de eso nosotros tenemos que desarrollar otras cosas que hagan que digamos todos aquellos jóvenes que no tienen trabajo y que cuando uno pone un aviso de empleo, como es mi caso, yo a veces suelo poner un aviso de empleo, tengo 500, 600 currículum y me produce un poco de tristeza por ahí, a veces uno necesita una persona, ¿no? Y quedan 400 y pico de pibes sin la posibilidad, sin la oportunidad de tener su propio trabajo. Entonces yo entiendo que nosotros tenemos que generar esas oportunidades tratando de llevar a Esquelas y a una ciudad que evolucione. ¿Y cómo hacemos, digamos, eso? Bueno, yo lo planteo en mi proyecto, planteo un montón de alternativas, no solamente estas que te digo, sino también generar y desarrollar nuevos productos, nueva oferta turística, porque si bien nosotros tenemos, por ejemplo, la olla y la trochita, nosotros tenemos que tratar de propender a que exista nueva oferta de manera tal de incentivar al turista provincial para que venga, que en los últimos años lo hemos perdido. Yo entiendo que Trevelin, por ejemplo, sí inició una campaña de este tipo. Fíjate cómo, por ejemplo, ha trabajado en el tema de los tulipanes, la fuerza turística que trajo eso fue impresionante, no sólo para la ciudad de Trevelin, sino que explotó también hacia nuestra ciudad. Un dragón puso que, digamos, la gente le hace cola para ver cuando prende la llama y está desarrollando otros productos, como por ejemplo el camino de la peonía. Me hablaba el otro día el secretario de Turismo que están trabajando en algo relativo al camino de la zanahoria, porque en la producción de zanahorias tienen un montón de cuestiones que invitan a la gente a que lo visite. Yo digo que en nuestra comunidad nosotros tenemos que hacer lo mismo y no conformarnos con esto que he escuchado en los últimos días, que es que él tiene que ser una ciudad de servicios. De ninguna manera es que él tiene que ser exclusivamente una ciudad de servicios, sino que es que él es una ciudad de servicios y además nosotros tenemos que explotar su posición turística, porque eso va a hacer que a nosotros nos genere mayores recursos y que nosotros podamos aplicarlos a la generación de empleo y al desarrollo de otras actividades. Sí, sí, es súper necesario, yo estoy convencido de que es posible, pero hay que llamar a varios sectores a que participen y no quedarse únicamente con la posición política. No llamo sólo a los que son de mi color político, a ver que pongo uno u otro que viene. No, 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 hay que ser amplio, abarcativo, hace muchos años que el sector turístico, por ejemplo, está planteando que hay que definir el perfil turístico de nuestra zona, que no está para nada definido. Nosotros, o sea, no es que cualquier turista puede venir a nuestra zona cuando lo desee, pero normalmente las ciudades que se dedican y que se desarrollan con el turismo definen un perfil específico, cosa que nosotros no hemos hecho. Nosotros no sabemos si somos una ciudad de familia, si lo más importante son los vuelos, o sea, vos fíjate que todos, cada vez que vos escuchás, digamos, una discusión en materia de si es que él es turístico o no, vamos o a la ruta que está hecho un desastre o a la cantidad de vuelos que llegan. No, definir el perfil de nuestra ciudad turística es muchísimo más amplio y tiene que ver con hacia qué lugar nosotros queremos dirigir las inversiones turísticas que vienen. Bueno, eso no lo hemos hecho y gran parte de esa información la tienen los emprendedores turísticos que son hoy quienes desarrollan sus establecimientos. Yo lo que haría en principio como intendente sería llamarlos a todos a una mesa y definir en conjunto entre todos cuál es el perfil turístico que a nuestra comunidad más le conviene. A mí me interesan muchos temas, no exclusivamente el tema del desarrollo turístico, que es un tema que lo tengo muy afianzado y escrito para presentárselo a la comunidad, sino también que creo que es que él tiene que evolucionar hacia otros ámbitos también que nosotros nos pasamos discutiendo pero no le aportamos a la comunidad ninguna solución. En el ámbito de la salud, no solamente el hospital es un tema que ya estamos cansados de discutirlo, todavía no tenemos ni terreno. Yo supongo que tarde o temprano se va a terminar cerrando el lugar donde va a estar el nuevo hospital, así lo esperamos todos. Pero más allá de ese tema, hay temas que a la comunidad le importan y mucho, que tiene que ver con que existe, por ejemplo, una ley en la cual las clínicas tienen que tener una guardia nocturna. A mí no me interesa para nada entrar a discutir con las clínicas, porque las clínicas tienen sus costos como yo tengo mis costos con mi negocio. Entonces yo, pero sí lo que me preocupa es la salud de la gente, porque muchas veces, he andado por muchas casas de familia, y mucha gente, digamos, está preocupada porque a veces, si bien la atención de los médicos en general y de los enfermeros en el hospital, en la inmensa mayoría de los casos, es magnífica, a veces con la atención de la guardia no alcanza, inclusive en horarios nocturnos. Y a veces se han dado muchos casos donde mucha gente ha tenido que esperar por demás y no la atienden. Entonces nosotros, desde el espacio que yo estoy trabajando, creemos que es súper necesario que se empiece a reflotar esto de que las clínicas tienen que tener una guardia nocturna por una cuestión de que la gente corre riesgo, inclusive hasta de muerte muchas veces, y nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo posible por salvarle la vida. Entonces yo creo que este es un tema que nosotros lo tenemos que discutir, que es un tema muy importante y que muchas veces los políticos de turno no ingresan a este tipo porque tiene costos, tiene costos políticos. Entonces yo lo que planteo es no entrar, digamos, en una discusión con la clínica que obviamente si no tienen esa guardia es porque los costos son elevadísimos. Pero nosotros desde el municipio tenemos que tratar de sentarnos con los dueños de la clínica para ver de qué manera desde el municipio nosotros podemos colaborar para que esa guardia exista, para que nosotros preservemos la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas y que a esos empresarios no les genere un costo, digamos, que les termine trayendo dolores de cabeza. Entonces ese es un tema para mí súper esencial y súper importante. Otro tema súper esencial y súper importante es el tema de la COP16. Hace muchos años que nuestra comunidad está pidiendo mayor participación en la COP16 y nosotros, digamos, los políticos de turno no le están dando esa oportunidad a la comunidad. Normalmente cada vez que hay algún debate de este tipo hay como un cerramiento entre el color político y las autoridades de la COP y normalmente la gente no puede entrar a participar porque el estatuto ya está encerrado hace tantos años, digamos, que hace imposible la participación. Vuelvo a decir, nosotros tenemos que evolucionar. Estamos en el siglo XXI y la comunidad tiene derecho a participar en las asambleas y demás y hacer peticiones de todo tipo de manera tal, digamos, de que se transparente el funcionamiento de la COP16. Otro tema, para que veas que tengo un montón de temas en los que estoy trabajando. El tema de los lotes sociales. Nosotros tenemos que trabajar arduamente en el tema de los lotes sociales para que la gente tenga la posibilidad de acceso a la tierra. Si nosotros, aquellos que somos candidatos y candidatas, no trabajamos, no le damos respuestas a la comunidad con respecto al tema de los lotes, no podemos pretender que las tomas nos sigan aumentando cada vez más y más. Yo diría que aquellos candidatos o candidatas que no trabajen en la plataforma hacia el futuro en este tipo de temas, lo que están haciendo es justamente generando que se siga tomando. Entonces tiene que haber un debate en la sociedad a ver si es cierto o no es cierto, digamos, que este es un negocio inmobiliario, que por cuestiones inmobiliarias no se trabaja en este tipo de temas. Yo realmente no sé si es así porque no estoy en el Gremio. Pero sí me comprometo, digamos, a tratar de generar los espacios de discusión para que esos lotes existan. Porque estoy convencido que es un caso hasta de injusticia social, de injusticia social, decirle a una persona que un lote sale 40.000 dólares y si vos haces la cuenta de lo que vale un lote 40.000 dólares, vos te vas a dar cuenta que vos te vas a morir sin tener tu propio lote. Eso yo lo denomino injusticia social. Entonces, como te digo, el proyecto mío es muy abarcativo, lo estoy terminando de pulir. La verdad que yo vivo de la actividad privada, no cobro nada de nadie, lo hago por amor y por pasión, lo que hago. Obviamente no me voy a presentar toda la vida, yo he decidido que esta va a ser mi última vez como candidato, después a lo mejor apoyaré a alguien. Y vine al mundo de la política, digamos, a decir lo que pienso, lo que realmente siento. No me interesa quedar bien con absolutamente nadie, sino desplegar mi proyecto de la manera más transparente posible. ¡Gracias!